A nosotros nos conmovió en realidad porque nosotros somos alumnos y estamos aprendiendo. Entonces que la municipalidad nos haya abierto las puertas así fue un signo de confianza que a nosotros nos alentó y veníamos muy comprometidos con el proyecto porque empezamos a investigar, sacamos las primeras fotos sin conocer demasiado y después empezamos a investigar y como que nos enamoramos del proyecto, nos enamoramos del personaje, del Ibero Pierini, de su obra, de todo lo que había hecho y de él como ser humano. Entonces la verdad que nos encantó, trabajamos muy bien, fue un trabajo bastante largo porque lo iniciamos cuando hubo un tiempito previo a la pandemia, después con la pandemia cortamos, después volvimos. Entonces fue como un poco cortado en su continuidad y en este último tiempo es como que nos absorbió y nos enamoró. Es una alegría muy grande, una satisfacción de haber sacado estas hermosas fotos. Para mí son hermosas, me ha llegado mucho esto. Quizás no conocía la historia del Ibero Pierini, no la conocía. He conocido mucho de todas sus obras que ha hecho. Quizás nos quedaron muchas obras sin hacer porque no se podía todo. Ahora sí tomamos la conciencia de que sí, de que la gente va a aprender con esto porque a su vez es la primera muestra que se hace para él. Fue un grupo muy lindo, a pesar de que somos bastante reducidos, pero trabajamos muy bien, complementamos muy bien. Hemos salido pocas veces juntos a fotografiar por el tema de la pandemia porque nosotros comenzamos a mitad del 2020, más o menos, en plena pandemia. O sea que no hemos compartido tanto salir a sacar fotos. Pero sí, en el aula somos muy compañeros. Ya hace unos cuantos años que estamos juntos. En lo personal, yo por mi profesión, docente en arte, estuve siempre relacionado y en contacto con la obra. No lo conocí personalmente, pero lo conocí a través de las menciones de quienes fueron en su momento sus alumnos o sus colegas docentes. Entonces, traer a superficie la obra del Ibero Pierini para poner un redescubrimiento para que la gente lo empiece a valorar, tener presente que es algo que tenemos, que nos pertenece a todos y por ahí en la rutina diaria nos lleva a que circulamos por toda la ciudad pero no apreciamos lo que tenemos. Tenemos en la ciudad una gran cantidad de obras de gran calidad del Ibero Pierini.